Para mí, tú eres para mí Tú eres para mí Destino de mi amor Y siempre fiel a ti Mi corazón latió Tú eres para mí Destino que nació De un sueño sin final Destino que marcó Un rumbo sin Tú eres para mí Fuiste feliz Resplandor de fe Queriendome Porque en tus ojos Vislumbre tal vez El amor que yo soñé Tú eres para mí Destino de mi amor Y siempre fiel a ti Mi corazón latió Tú eres para mí Destino de mi amor Y siempre fiel a ti Mi corazón latió Tú eres para mí Tú eres para mí Gracias por ver el video